Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo en Fortnite Ojo porque no hay una sino dos máquinas Os cuento las teorías, la que yo creo sinceramente que va a ocurrir Es lo siguiente, resulta que hay dos máquinas Una ubicada ahora mismo en la zona de Greasy Grove Es decir, la zona de Cáserio Colesterol que está bajo el hielo Y la segunda, la que está en Oasis Ostentoso, que está justamente en todo el medio Yo creo, y esta es mi teoría sacada de la chistera Es decir, no tiene por qué ser esto cierto, igual sí, igual no Lo que ocurre es que yo creo que Greasy Grove va a acabar revolviendo Seguramente este martes, pero sin embargo Oasis ostentoso igual tiene algún tipo de posibilidad de que explote O que en esa zona pues no creo que vuelva a la charca chorreando Porque tendría que cambiar toda esa zona en concreto Sino que a lo mejor puede cambiar por completo Pues yo que sé, para hacer una zona temática Como ocurrió con la zona de Pandora O la zona, digamos que de It, quizás Como ya sabéis que se estrena justamente el fin de semana la película Que por cierto, fui ayer al cine Y no estaba estrenada De hecho iba súper convencido de que iba a ir para allá Y fui a ver una película de cocodrilos Malísima, malísima Así que nada chicos, lo dicho No vayáis a ver películas de cocodrilos Esperemos con que nos sorprende la gente de Fortnite Yo creo que en las próximas horas Porque hoy ya es jueves, seguramente este viernes Que es cuando vamos a ver la película Pues hará algo la gente de Fortnite con lo de It Igual ponen una zona, yo que sé De repente algún minijuego, algún desafío O quizás ponen algún tipo de zona especial de payasos Que dan un miedo de la leche Así que nada, lo dicho, no me olvides más Con esta medazo de partida dentro de vídeo Somos los reyes de Pandora Y viene uno, uh, viene bastante gente ¿Viene gente aquí o al otro lado? Ojo, no me lo creo No me lo creo Lo voy a destruir, eh Vale, sí, 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 sí Vale, han sido todos súper legales He matado a uno, Willy Compi Compi Conmigo Viene el tío Toma, Willy, escopeta Vale 57, 57 Muerto Madre mía, me está acabo de llevar Venga Venía con la diga, lo otro Me acaba de quitar 100 en este Va blanco, blanco Buena Me ha quitado 180 El otro en esta pared, Willy Sí, sí, es que me estoy curando 57 blancos Me ha matado Buenísima Vale O sea, mira cómo me muevo Voy buggeando, mira qué rápido Uy, vale, vale Tengo un jump pad para ir rápido a la otra zona Oh ¡Eh! Ojo, eh A ver, Willy, ven Verá, aquí ven Que tengo impulso 3, 2, 1 Uy, que le caigo Madre mía 254 de IQ ¿Y el otro? El otro, ahí curándose Ojo, táctica, nice Salta, no sé por qué No tiene que tener mucho más Dispara Blanco 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 Uf Casi se me lia No me ha quedado Salva el quitar el escudo O así si pillamos grietas ¿Qué te parece? Dale Si quieran grietas para nosotros Yo voy sin más O sea, llamo cero Literalmente No puedo morir Ni la pared Vale, que tengo a uno Voy, eh A jugular Vale, saltaré Saltaré, saltaré Buah, me ha reventado, eh Está encerrado mi cubo Va blanco el tío He tirado una trampa Zapeadora, eh Muerto este Casi se me lia, eh Voy a rematar Tiene combate Tiene combate, eh Pírala A ver, mi táctica es espectacular Pero sí Tiene tus grietas ¿Qué te gusta? Aquí hay un tío Enfrente En la máquina recreativa Vale, vamos Arriba, ¿no? Lo he visto Y uno en el hotel Te está apuntando No tengo match, Willy Va blanco, va blanco Blanco No tengo match Dale Me está apuntando un tío Arriba de todo Así como me está dando La verdad Es el mago Está arriba ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Pues todo lo que sube Baja Oh, oh, oh ¡Ojo, ojo! ¡Diós! ¿Nos has matado? Se ha salvado ¡Joo! Pero sí, es espectacular Esa jugada Ya Me ha reventado otra vez No sé cómo da tantos tíos Tengo mines Tengo mines 30, sin escudo Tengo match Toma Tengo, tengo, tengo Me ha curado Bueno, vale Voy a hacerle un guarro eso Voy a picar todo, eh ¿Le picamos todo? Sí, 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 sí Ajá Usa impulso Hacia Hacia aquí Ah, vale Es el compañero del primero Es un pez Vale ¿Dónde ha ido? No sé Se agarra Aquí, está aquí ¿Dónde está? Eh, arriba 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 ¿Dónde es? Justo Ahí No me deja marcar Ahí Vale, me meto presión Me meto presión ¿Ya lo has dado? ¿Está aquí encerrado en un cubo? ¿Le puedo meter con la trampa nueva? Me ha intentado repinchar Pero ha fallado Está en este cubo donde estoy yo Ahora se ha movido, está afuera Muy buena Tengo ya que pinches Vale, hay que irse, eh Sí, a las grietas Vale, Willy, ven, quieto ¿Qué es eso? Tengo más uno Ni tan mal, eh ¿No ha salido bien? Oh Sí Sí, 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 sí Tengo mala noticia, Willy No, no, no Está la típica escondida Detrás de la caravana Mira, un globito ¡Eh! Ah, escucha la sonrisa La, bueno, la risa Ostras, sí, 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 sí Eh, vale, Willy Pues no tenemos grietas Es que bien Pues ya nos puede tocar aquí dentro Ya nos puede tocar un... Vale, si vienes aquí, Willy Tenemos guindillas Eso es 100% A correr con las guindillas, tú Madre mía En esto nos hemos quedado, eh Tengo que ir, eh O sea, llegamos, llegamos Pero duchaos Madre mía Ostras, me duele esos pales, Willy Tenemos doble hoguera, eh, Willy Los palemos en un momento ¿Tienes doble hoguera? Vale, sí, sí Tienes doble hoguera Sí, porque tenemos la del tridente Vale, voy arriba del todo Esto ya es de ser un ratón extremo De los palés Sí, 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 sí Bueno, vale Ni tan mal Bueno, de tener 0 a tener 500 No me quejo, eh No, no Y además que seguramente pillemos aquí gente Mira, hay gente de izquierda mía Va a entrar en la hoguera Va a entrar en la fogata, eh ¿No tienes trampas? Ha entrado Sí Tírale, tírale Porque queda la pared, ¿no? Cuando la tires Ahora lo veremos Qué asco No se ha metido en la fogata Vale, pues voy yo, eh Voy yo, pongo otra, eh Doble hoguera, Willy, eh No te muevas aquí Vale Voy a tapar No voy a dejar que venga el colega ¿El gas es tuyo? No Pues menos mal ¿Es tuyo? Uy, mira, y jumppads nos ponen Qué majos Ostras Pero bueno ¿Dónde tiran estos jumppads? Pues nada, Willy Un bailecito Son los peores tiradores de peitos Que he visto en mi vida Vamos por allá No están Pero bueno Si esto parece Han puesto un jumppad aquí, eh, Willy Ven Acabo de tener un super déjà vu, eh ¿De qué? ¿De que te comies una trampa o algo? No, de este momento de la partida Que me han intentado encerrar Que... Mira, aquí hay gente Está aquí Voy Estoy encerrado 21 azules Están enterrados como ratones Que son Bueno, espérate, me acabo de letear Blanco O no No sé Vale, yo doy presión Blanco Le rompo el lateral Está una bala Buenísima Venga Tengo para curarme Pero no tengo mini balas Creo que más hay gente Debe... Ah, se cierra la zona otra vez Ah, qué bien ¿Pero no eran dos? Sí, me han matado los dos ¿Han matado los dos? Madre mía Hemos matado Creo que va siendo hora Dejar la táctica esta, eh También te lo digo Tengo bombona... Uy, podemos coger la isla Si no... ¡Ah! No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Tranquilo, Willy Que tengo una... Para salvarte Mira, mira, mira ¡Pum! Ojo, eh La salvadinha Y tenemos dos tablas detrás, Willy Pero va a venir el tío Ya, pero lo mato Tengo que ir, de todas formas Vale Yo creo que voy a morir igualmente Con la tabla No, no Coge la de la izquierda Vale Vale, vale Llega, llega Debajo del puente Vale, estoy contigo Buah De verdad No está, suerte O sea Mira que posibilidades había De llevarnos un tiro, eh Bueno No Bueno, estoy creyendo Es suyo, eh Vale, le he quitado 25 Me da los dos a mí, Willy, eh ¿Ha muerto uno? Buena Estoy arriba del todo Curándome Venga Venga Pringadillos Vamos Madre mía Eh, deseamos La pico bola rápido Debajo está Mira, me cago en la leche Y una gorda para ti Eh, por aquí y hacia pico Me voy a echar el bidón Mientras tanto, eh Seguro, Willy Va a ser muy lento, eh Destry, por favor ¿Puedo haber algo con más estilo que esto? Sí Otro bailando De verdad 500, 500 Un mecha Me cago en todo Buf Subimos, ¿no? Eh, nos va a matar el mecha, eh Yo no iría ahí, eh Yo paso por aquí abajo, eh Mejor Eh, sí Somos gente de Will Con tablas, además Hombre Es que hay un mecha, Willy Y está pulvida Saca ni de enjampa Vale, vale Nos vamos A ver, hay que subir a pico Sí o sí Me ha costado, eh Dejar de ese mecha, eh Tengo gente encima mío Bueno, acabo de subir Como un crack Yo ya estoy aquí arriba, eh Willy Yo tengo minigun Para darle al mecha Eh, gente en la tirolina Estoy yendo, Willy Tenemos aquí lo del mecha, eh Willy No se ha preparado No se ha parado Vale, estoy contigo Rompe, pica el techo, pica el techo Willy Bueno, los del mecha Me están montando Viene gente por la espalda, eh Por la tirolina Bueno Esto, esto, esto ¿Qué ha sido? 21, 21, 21 Me voy Me ha dado Me acaba de quitar Tengo potes 50, Willy Eh, que es aquí el mecha Willy 300 de vida 200 200 Me da ni una bala Tu, aquí, adentro 20, mucho, muy poca, muy poca vida Willy, el que está en tu cubo tocado Disparo por abajo Muerto, 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 muerto Vale, tiene, vienen enemigos, eh Vale, Willy, ven, ven Fogata, fogata Tengo gordas Sorbete y fogata Tengo tres gordas, tres gordas Tres gordas, tres gordas Tres gordas, tres gordas Vale, vale, vale Son dos sorbetes, dos sorbetes, Willy Me dispara, me dispara En frente Lo voy a deletear en breves Vale, de arriba blanco Muerto uno, Willy Ruscha, ruscha, sin miedo Venga, hombre Vais a venir aquí de valientes Me puede liar Me está disparando uno para espalda No sé por dónde Está conmigo Dentro, le reviento una bala A pico Tengo fogata para ti Tengo, tengo, tengo Dos fogatas, dos fogatas Y gordas Madre mía, pero qué locura es esta Qué partida, eh De verdad Cuántos kills 18 kills llevamos ahora Mira, Willy, abajo hay uno Voy a romper un jumpart allí Bueno, yo ya voy a empezar a romper el jumpart Pero digo, capaz de que me vuelve la cabeza Nos metemos en zona Eh, vale, sí Vamos Vale Si están abajo Lo tenemos hecho, eh Tengo jumpart además para bajar, Willy Vale Son dos dúos, eh Las formas Sí Yo creo que aquí dentro va a haber gente No, son los que hemos matado antes Mira, ahí abajo hay gente Se lo van a pasar priveta, eh Sí, vale Ah, mira detrás Ahí, Willy Vale, yo vigilo los otros, ¿vale? Vale, les veo a estos Vale, les veo a donde están viniendo Están por nuestra zona Ah, lo veo, lo veo, lo veo Está looteando el ratón Uh, podríamos haber hecho combo No hemos pensado en eso Eh, Willy, ven Que hay que bajar Sígueme Espérate, que me ponen que tengo un pin malísimo Vale, te he construido, eh Para que bajes por aquí Sí, sí, ya lo veo Y nos quedamos aquí ahora No le falta bajar mucho más Le tiro, le tiro, le tiro ¿Dónde? Está solo ese, eh Ha bajado uno Está arriba, contigo Justo detrás Vale ¿Cómo que detrás? No, no Estoy contigo yo Está aquí dentro Encerrado como un ratón Vale Ha bajado abajo del todo Míralo, cayéndose Vale He ido por aquí Puedo pegar, puedo pegar el equipazo a estos Vale, voy a bajar otra vez A donde estaba Estaba más seguro Vale Están los dos abajo, ¿no? Ahí dices Sí, mira Aquí hay gente En este cubo Willy, Willy Combo, combo Tres ¿Lo ves? Aquí la marca Dos Uno Tien Que pena Ha sido en la cabeza, tío Vale Me he hecho para atrás Vale Ah, qué lástima ¡Eh, ha salido, Willy! Joder, voy a ver si puedo pillar a la izquierda Hay que volver a bajar, Willy Vale Vale, aquí estamos bien Estamos muy seguros Vale, a ver No veo los de la izquierda, eh Yo tampoco Tampoco Ahora sí Vale, tumba uno, Willy, aquí ¿En la derecha? Un pesado Sí, un pesado con la minigun Tampoco Vale, a ver si pillo a este ¿Qué quieres? Primero presiona este Eh, ven, Willy Están entretenidos Hay que bajar ahora Vale ¿Por él llama? Ah, no Sí, llama Se ha matado Uf, casi muero Vale, ya estamos aquí bien Vale, ya estamos aquí bien Tiro bien Uf ¿Cómo? Aquí me ha tirado Yo, yo, yo Os he tirado a todos Yo Han pillado al Jai ahora ellos Vale, le tiro, le tiro, le tiro, le tiro ¿Muerto uno? Vale, para allá ¿Dónde está él? A ver, podemos tirar todo eso abajo, eh Voy a empezar a tirar Vale Vale, ¿le ves? Está arriba Está disparándome, sí Vale, le tiro, le tiro, le tiro, le tiro Hay que romper esto de aquí, Willy Vale ¿Sé dónde pillarle? Joder, he hecho demasiado bien las escaleras para bajar, eh Me arrepiento Tengo jumpas, eh Hay que saber dónde está Yo es que no le veo Ni yo Le veo Está en un borde Está ahí Está ahí Se va a tener que mover Se tiene que mover Creo que no me quedan materiales, eh Se va a tener que jugar a saltar o algo Cúbrete, cuando lo saltes no nos vaya a matar ¿Te imaginas que nos mata a los dos cayendo? Si no, no lo mola Le veo, le veo 20 Me cae a ti Se hace 37 21 ¡Oh! ¡Saltos! ¡El bailecito, Willy! ¡Meno mal! ¡Meno mal esta partida casi se nos liga, eh! ¡Gigi! Muy buena Muy buena partida ¡Saltos! ¡Oh! ¡Saltos! 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 ¡Ah! Gracias.